Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Milán, la casa de la moda en Italia para este estadio que no pasa de moda. Bienvenidos a San Siro. Poco más se le puede pedir al fútbol que a una oferta como la que hoy tenemos en el campo ya, Milán contra Torino. Se ven en ya los del Milán, serán los encargados de darle el puntapié inicial a este vibrante partido. Bacayoco. Suso. Ojo que tiene ganas. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podría hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Rincón. Van a jugar de nuevo desde el corner. Una de las grandes atajadas del partido. Más el centro se cruzó con el primero que se encontró. Y ahí le pide la pelota. ¡Gol! Ahí lo tiene Nega, pero el alto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guardenlo, por favor, la metí en el ángulo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Gol! El córner que llega al área. Esta pelota entraba el arquero. ¡Estado gigantesco! ¡Simone Saza! ¡Saza! ¡Es un penal! ¡Penal! Advertencia, nada más. Solo iba a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Un momento. Grande figura. Ane Brown, penales también. ¡Horrible! Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado aquí en San Siro. Acomodándonos para el complemento del partido. ¡Y ahí está! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Fácil que le quede la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitar. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Paran al polo. Y ahí le pide la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Rincón. ¡Disparo peligroso! ¡Un disparo largo! Doy el recuerdo de eso nada más. Silencio, Marito. ¿Escuchá? ¿Escuchá? Todos los suspiros de alivio en la grada. Y no nos deja de sorprender este jugador, ¿eh? Le pegan de cualquier lado. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Y les pega con un tubo! Este es córner para el Milan. ¡Bien es! 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 Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya... y se viene otro penal en contra de este equipo y la gente se empieza a desesperar no está contento ni mucho menos con su equipo esto es penal Mario es increíble en un día volado que gran super penal es Bajalobrasa ahí se va la espalda de la defensa se va a llegar al arco este muchacho quizás tenía algún pariente en la tribuna por eso quiso mandar la pelota hasta allá y le da nomás oportuno cruce se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final terminado el partido y consumada la derrota vendrá el análisis y qué podrán pensar cuando saben que se les ha escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo Mario si en el calendario cuando uno comienza la temporada pone una X aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar este tenía una X pero no pudo usar la X la X la X la X la X la X Gracias por ver el video.